La música, pues todo básicamente, o sea, que persona sin música es feliz, o sea, arranco el día con música y lo termino con música. Bueno, yo tenía un grupo en mi país, cantábamos en discotecas, así, y supongo que ese ha sido el momento más importante, o sea, porque me fogué y estuve en varios escenarios, cantando delante de varias personas, y probablemente este también, porque nunca he cantado en televisión, y nada, entonces es diferente. El apoyo siempre es bueno, mi familia poco a poco lo va asimilando, o sea, se va dando cuenta de que lo que me gusta y lo que yo quiero es la música. Yo creo que sí me apoyan, ahora mismo sí están contentísimos con que yo haya entrado en la voz, y quieren que me vaya muy bien, y nada, Entonces, esforzarme el doble para que sigan contentos.